La parasha en un minuto. Shalom, shalom. Yo soy Moshe Acevedo. Y yo soy Miel Acevedo. La parasha de esta semana se llama Pinjas. Que significa boca de serpiente. El pueblo se empezó a corromper con las hijas de Moa, las cuales los sedujeron para adorar a sus diosas y inclinarse ante ellos. El pueblo de Israel adoró a Baal peor. La ira de Adonai se encendió contra el pueblo de Israel. Adonai mandó que mataran a todos los príncipes de Moa a Hortados y que también mataran a los que se juntaron con Baal peor. Simri, uno de los hijos de Israel, trajo a Cosbi, una princesa madianita. Entonces Pinjas, hijo de Eliezer, Nieto de Aarón, se levantó en medio de la congregación, tomó una lanza y atravesó a Simri y a Calvi por la panza. Entonces se separó la mortandad entre los hijos de Israel. Esa vez murieron 24.000 hombres. Adonai estableció un pacto de Shalom con Pinjas porque él había sentido el celo de Adonai. Después de esto, Adonai mandó un censo para el pueblo de Israel. Esa vez contaron a hombres de 20 a 60 años. Fueron en total 601.730. Adonai manda a Moshe que divida las tierras entre tribus y familias de Israel. Pero las cinco hijas de Shlachat piden a Moshe que se les dé la porción de tierra que le pertenecía a su papá porque su papá había muerto y no tenía hijos varones. Adonai ve esa necesidad y se las concede y los incorpora en las leyes de herencia. Adonai manda a Moshe que tome al hijo de Nun, que es Yehoshua, para que sea su sucesor. Moshe puso las manos sobre Yehoshua delante de toda la congregación y le dio el cargo para guiar al pueblo para la tierra prometida. Esta parashah termina con la lista detallada de las ofrendas diarias y especiales que se traían en Shabbat y en Rosh Hodes. Y las Mualim, Pesach, Shavuot, Yom Tehuán, Yom Kippur, Sukkot y Sheminiyat Zeret. Shalom, 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 nos vemos en la próxima parashah, dale like y compártelo, suscríbete al canal de Shabbat. Moshe, ¿dónde estás? Ah, vamos. ¿Dónde estás?